Hemos hecho un compañero, la verdad, si estuvieras por la campaña, vamos bien. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Si estuvieras por la campaña, vamos bien. Lo que no sabemos es... No, sí. ¿Visteis? ¿Visteis? Que no cae. ¿Visteis? ¿Visteis? Ya, vale. Muchas gracias. Que vaya bien. Está lloviendo en los rincón de la Gisela. Vaya propaganda, vamos a tener el pueblo... En las últimas también no llovió. Ya, ve. Pero bueno... Acá está el sol. Bueno, vamos a tomar la vuelta, papá.